¡SUSCRÍBETE! ¡Chea! Yo soy Davo y estás viendo Secretos del Shred. Hoy les voy a dejar un link, aunque es más importante la explicación que yo les voy a dar, así que les pido que me pongan muchísima atención. Este es uno de los pilares y uno de los secretos más importantes en el Shred, ya que les voy a revelar la tan ansiada velocidad. Por lo tanto, si no eres guitarrista, eres pianista, violinista, bajista, baterista o cualquier músico, este secreto les va a servir mucho, ya que la explicación abarca todos los instrumentos. ¿Recuerdan la fábula de la tortuga y la liebre? Sí, ya saben, que la tortuga era muy lenta y la liebre era muy rápida, pero pues se encontraban unas corjitas en el camino y ustedes saben. Y se confió la liebre y se la cambió la tortuga. Bueno, pues esta entrada prácticamente habla de lo mismo. Y el secreto para tocar rápido es tocar lento. Ustedes me dirán, bueno, no me estás dando ningún nuevo conocimiento, pero ahorita van a ver con la explicación que les voy a dar, cómo sí tiene que ver. Para poder entender esto, necesitamos entender el ciclo de aprendizaje que un pedagogo o un psicólogo me podría ayudar a explicar mejor y con más detalle. Pero yo se los voy a aterrizar hacia la guitarra, pero en sí va a ser lo mismo. Cuando nosotros nos estamos aprendiendo un lick, un solo, un riff, una canción, lo que sea, cualquier cosa que nos estemos aprendiendo, sea cual sea el instrumento, nosotros estamos acudiendo a la memoria. Y dentro de la memoria hay dos grandes explicaciones. Uno, la memoria cerebral y la memoria corporal. Ok, la memoria cerebral se refiere a todo el proceso que involucra aprendizaje, asociación, repetición y todo lo que tenga que ver en nuestro cerebro para poder entender lo que estamos haciendo. Les repito, sea una canción, un lick, o sea, en términos prácticos. Entonces, nosotros tenemos aquí dos de nuestras guías en la guitarra, para eso sirven los puntitos, para ubicar las notas en el brazo de la guitarra. Entonces, nosotros sabemos que en el segundo puntito, perdón por la explicación tan burda, tenemos la pentatónica de la guitarra. O igual, si queremos hacer si mayor, sabemos que este puntito es si, entonces podemos hacer la escala de si mayor. ¿No? Por ponerles un ejemplo. Y la memoria corporal se refiere a todo este mismo proceso, pero que involucra el sentido del tacto. Ya sea la sensación del instrumento y cómo se va acostumbrando nuestra mano a esa misma sensación. Todo esto con la finalidad de crear una sinapsis, o sea, una unión entre neuronas. Entonces, nosotros tenemos la memoria cerebral, todo nuestro proceso para aprendernos visual o auditivamente, lo que estemos practicando, y la memoria corporal, que cuando se amarran, el conocimiento se asimila perfectamente. ¿Se acuerdan que en uno de los videos pasados les comenté que no cambiaran la forma del plumilleo? Les voy a decir, porque ya que entendimos lo pasado, imagínense, nosotros estamos tratando de aprendernos un leak, el que sea. Y de repente le estamos cambiando tanto el plumilleo como la digitación, la forma de los dedos y cómo van. Evidentemente, el cerebro entra en confusión y el aprendizaje no se llega a lograr de una buena manera. En cambio, si nosotros hacemos el plumilleo como se debe, nos enfocamos conscientemente en que el plumilleo tiene que ir, empieza abajo y lo hacemos alternado hasta que termina el leak. O los dedos, sabemos que tenemos que utilizar el dedo índice y el dedo medio en tal traste y no los cambiamos, evidentemente todo este proceso va a ser mucho más rápido. Pero para eso lo tenemos que ser consciente y muy lento. Un shredder me dejó en esta entrada, que ya tiene un par de años, un comentario hace poco tiempo, que me dijo que estaba tratando de sacar un leak de sweep picking en 230 bits per minuto, creo que algo así. No me acuerdo, corrígeme si estoy mal. El punto es que es bastante rápido, ¿no? Y evidentemente cuando nosotros tratamos de subir la velocidad, empezamos con los problemas, nos empezamos a atrabar, se empieza a escuchar sucio. Entonces, me dijo que lo llevaba practicando horas durante muchas semanas y que no lo lograba. Entonces, bueno, ya no te puedo responder porque me quise esperar hasta ahorita. Lo que yo te recomiendo es que cheques este video, replantees bien tu plumilleo y tu digitación y puede ser que así soluciones tu problema. Si no, puede ser que estés cayendo en el umbral del aprendizaje, el cual vamos a hablar en otro video. Pero checate cualquiera de estos dos videos, seguramente tu problema es este o que tal vez no está siendo muy constante, que es de lo que habla lo del umbral del aprendizaje. Pero ya que tengas bien amarrado tu digitación, tu plumilleo, tanto mano izquierda como mano derecha, no tienes que tener ningún problema. Si tienes algún problema, échame un correo y lo vemos con más calma. Ya que se aprendieron el leak, entonces el movimiento se vuelve automático. Ya ni siquiera lo tienes que pasar a un plan no tan consciente, al contrario, te enfocas más en los detalles artísticos, en disfrutarlo, en darle ese matiz de placer que es lo que todos estamos buscando. Tanto los movimientos del plumilleo como de la digitación y de los movimientos involucrados en la limpieza, ya sea el palm mute en la mano derecha o los muteos con la mano izquierda, ya saben, rozar la cuerda de arriba, se vuelven también automáticos y evidentemente todo esto amarrado hace que el leak ya salga de la manera que queremos. Bueno, el leak se los enseño, es siguiendo lo del sweep picking, se los enseño, es el siguiente leak. Y lento, es así. Se los explico. Bueno, este leak son tres arpegios, la menor, sol mayor, fa sostenido disminuido, y una corrida, no me vayan a alburear, una corrida en la menor armónica. Y lento sería así. Ahora, en esta parte. Ahorita se los enseño el plumilleo, pero yo empiezo desde abajo. Es todo sweep, como les decía en sweep picking for dummies, todo barrido, la, luego son, fa sostenido disminuido, y viene la corrida. Pero, les quiero explicar cómo es todo, todo junto. Aquí en la parte de la menor armónica, es todo alternado, pero yo empiezo hacia arriba. Verán por qué. Cuando estoy haciendo los arpegios. Aquí el movimiento acaba hacia abajo, entonces, lo más obvio sería que yo regresara para arriba. Y así no estoy desperdiciando y no estoy haciendo movimientos, que no. Bueno, ya después que se aprendieron este lick, o cualquier lick que quieran aplicarle este secreto, ahora sí, prendemos nuestro metrónomo y nos vamos de 3 en 3 bits, subiéndolo poco a poco. Pero, si ven que se empieza a ensuciar el lick, o que lo empiezan a tocar mal, bájenle otra vez, revisen su digitación, revisen su plumilleo, y ahora sí, a subir la velocidad. Bueno, yo soy Davo, y espero que te haya servido este secreto del shred. Recuerda que shred no es tocar notas rápidamente, es una actitud de vida. Shred on. ¡Gracias!